Excelente. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la primera conferencia virtual de esta semana en celebración de la Semana de las Bibliotecas en Puerto Rico. Yo soy Isla Teresa Ayala González, directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y durante la mañana de hoy voy a ser la moderadora. Como sabemos, los recursos digitales han llegado para quedarse. Cada día reconocemos los beneficios de tener al alcance de un dispositivo electrónico, como el celular o una computadora que tenga acceso a Internet, las valiosas fuentes de información que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades, ya sea para un trabajo en una escuela, una universidad, una curiosidad, o sencillamente continuar ampliando nuestro conocimiento y entendimiento del mundo en que vivimos. Durante los pasados años, cuatro proyectos digitales en Puerto Rico han salido a la DUS y otros han sido mejorados y durante la mañana de hoy vamos a tener una oportunidad de conocerlos más a fondo. Estos son la Enciclopedia de Puerto Rico y Cosecha Cultural, que se lideran desde la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades, la Biblioteca Digital Puerto Riqueña, desarrollada desde la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Mapa Musical de Puerto Rico por el doctor Hugo Viera Vargas, la doctora Noraliz Ruiz Caraballo y el doctor Noel Allende Goitia. Agradezco a cada uno de los participantes por su disponibilidad para hablar un poco sobre cada una de las iniciativas. Vamos a dar inicio a estas conferencias con la primera, titulada Un Vistazo a la Biblioteca Digital Puerto Riqueña junto a Julio Yamil Mercado Ávila. Julio Yamil es bibliotecario y archivista en la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el Archivo de Fotografías del periódico El Mundo y la Biblioteca Digital Puerto Riqueña. Julio tiene cerca de 30 años de experiencia en las ciencias de la información, desde una amplia diversidad de capacidades, mayormente desde bibliotecas académicas, con un especial interés y dedicación al desarrollo de competencias de información en el usuario y a proyectos de digitalización con perspectiva de acceso libre a la información, así como de preservación y conservación. Bienvenidos Julio. A todos los que nos acompañan a través del canal de Facebook del Instituto de Cultura Puerto Riqueña, pueden ir colocando sus comentarios y sus preguntas, que estas las vamos a atender al final de todas las presentaciones. Hola Julio. Hola, buenos días Isla, buenos días a todos y todas las que nos escuchan. Comenzamos entonces, yo traigo una presentación en PowerPoint como introductoria, pero con la intención de dejar un espacio para entrar directamente a lo que es la página de la Biblioteca Digital Puerto Riqueña. Vamos a subir, espero que ya esté subiendo en pantalla. La presentación, como dijo Isla Teresa, se titula Un vistazo a la Biblioteca Digital Puerto Riqueña, ¿verdad? Por la ocasión que nos reúnen el día de hoy. El tiempo es breve, así que esta presentación, pues es eso, un pequeño vistazo, una manera introductoria para aquellos que nos la conocen, o que quieren conocer las novedades en la Biblioteca Digital Puerto Riqueña, pues eso es lo que vamos a hacer y lo podemos hacer en el día de hoy. Sí, perfecto. Para hablar un poquito del origen y la génesis de la Biblioteca Digital Puerto Riqueña, tenemos que remontarnos al cierre del periódico El Mundo. No sé si muchos de nosotros, de ustedes, conocerán el periódico El Mundo. Fue el principal periódico del siglo XX en Puerto Rico. Tuvo operaciones desde 1919 hasta el 1990, o sea, por 71 años de los 100 años de ese siglo, fue prácticamente el periódico principal de Puerto Rico, tanto sí que era una fuente primaria indispensable, tanto para la información sobre nuestro país como internacional. Sí, otros periódicos, inclusive El Nuevo Día persiste hoy, pero gran parte de la época de auge del mundo, El Día todavía era un periódico bastante regional y bastante concentrado. Así que este periódico es una fuente primaria, como dije, fundamental para la historia de Puerto Rico, sobre todo eso del siglo XX. Así, cuando el periódico cierra operaciones en 1990, va a subasta, todos sus bienes van a subasta pública, que el gobierno entonces, mediante una orden ejecutiva del gobernador, la número 39 del 1991, designada a la Universidad de Puerto Rico como custodio de los documentos y materiales, principalmente de la Biblioteca del Periódico El Mundo, y de su principal recurso, que era el archivo fotográfico, ¿verdad? En el caso de un periódico, pues la biblioteca básicamente su componente principal, pues era eso, el archivo fotográfico, que se componía y se compone todavía de fotos en positivo, negativos y diapositivas principalmente. Así, esa orden ejecutiva del 1991, encomendar a la UNIPR el trabajo de este material, se crea el proyecto de digitalización de la colección de fotos de periódico El Mundo, que empieza operaciones a partir de 1995. Por mucho tiempo funcionó en una forma limitada, ¿verdad? En los inicios del proyecto, como era, pensaba digitalizar y hacer accesibles esas imágenes del archivo fotográfico del mundo, operaba más bien en un LAN, ¿verdad? En un local area network, el administrador de imágenes era una especie de jukebox, ¿verdad? Era una vellonera, pero de CD-ROMs, donde estaban las imágenes digitalizadas. Y eso era lo que administraba las imágenes. Era un... Esa forma era la que operaba en ese entonces. Obviamente, llegó el momento, a partir quizás ya a los 10 años, alrededor del 2005, pues ya había una evidente necesidad de atender a una... varios problemas, sobre todo actualizar la infraestructura técnica tecnológica. Los equipos, pues ya se habían hecho obsoletos. Ese sistema de administrar imágenes también estaba obsoleto. Había que rediseñar los procesos también, ¿verdad? De la manera en que se trabajaba, porque se estaba entonces pensando dar un salto cualitativo. Incluía también migrar, ¿verdad? Un sistema de administración de imágenes más eficiente que permitiera la publicación en línea, ¿verdad? A través de internet. Todo en el interés de ampliar el alcance para mejorar la accesibilidad, disponibilidad y preservación de los materiales. En este caso, ya no solamente del archivo fotográfico del mundo, sino con la perspectiva de incluir los materiales que tiene la llamada colección puertorriqueña, que hoy día se ha convertido ya en la biblioteca y hemeroteca puertorriqueña, que tiene una infinidad de colecciones. La mayoría sin digitalizar, algunas digitalizadas, pero sin publicar, y que representa realmente un caudal, una mina de material, información visual y textual de la historia de nuestro país. Luego vamos a hablar más adelante, cómo entonces se están integrando estos componentes, estas unidades del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Así entonces, se prepara una propuesta y se solicitan fondos a la National Endowment for the Humanities, quien aprueba un donativo para desarrollar el proyecto Puerto Rican Heritage Digital Library. Ese es el origen. Ahí sí comienza ya lo que hoy día es la biblioteca digital puertorriqueña. Los primeros desarrollos, a partir de la aprobación de ese donativo, se adquieren programados para la administración de la colección digital y que ésta pueda publicarse en línea directamente. Es el programado software llamado ContentDM, que todavía lo tenemos. Lo que pasa es que ahora se alberga, hubo una migración y se alberga hoy día en OCLC. También vamos a hablar más adelante sobre esa migración. Se hace el inventario, selección y preparación de los recursos a digitalizarse. Se escoge entonces, se hace un escogido. El primer escogido que surge a partir del archivo fotográfico del periódico El Mundo es una selección desde el 1940 al 1968. 28 años se seleccionan alrededor de 5.000 fotos, que eso es la primera colección que tiene la Biblioteca Digital puertorriqueña. Luego vamos a ver, todavía esa colección está presente allí. Obviamente después también se prepara un sistema para catalogar los recursos de manera uniforme a través de Dublin Core y se crea el sitio web, que también es esta dirección que tenemos ahí abajo. Ahorita vamos a entrar directamente. Quiero dejar un tiempo para que puedan ver, no en una presentación, sino directamente en la página web, cómo funciona y cómo se ven las imágenes allí. Estos eran los equipos que ese donativo inicial de la National Endowment for the Humanities para el Puerto Rico Heritage Digital Library proporcionó. Ahí teníamos un microlector para digitalizar a partir de las micropelículas, un escáner overhead para los libros y material encuadernado, escáner con el llamado feeders, alimentador y bandeja, y un escáner de diapositivas y negativos. De todos esos equipos ya han pasado obviamente también 10 a 15 años y prácticamente todos ellos ya los hemos reemplazado. Los acabamos de reemplazar en el último año. Este overhead evaluamos, tenía la ventaja de tener el sistema de pedales y de plataformas para preparar el libro encuadernado sin lastimarlo, sin dañarlo, en una forma que permitiera un retrato más claro y más preciso de la imagen, con una plancha de cristal y pedal, como les dije. Pero este escáner, sin embargo, ya las piezas son caras, son difíciles de conseguir, ha pasado mucho tiempo, ya la resolución que producía no se compara. Ahora mismo lo reemplazamos realmente por uno, que en tamaño es como una décima parte. Sin embargo, provee una resolución mucho mayor. Y con eso es que estamos trabajando el material que es encuadernado, que como quieran, no es la fuente principal en la unidad que trabajamos. Nosotros trabajamos más con papel suelto, papel fotográfico y papel de texto suelto, con negativos, con diapositivas y con micropelículas. Hay una gran tendencia últimamente en los proyectos que hemos estado trabajando últimamente, pues a digitalizar a partir no tanto del papel, sino de la micropelícula. Claro, siempre hay en los casos que esté mejor conservada, pero se ha visto que ambos formatos de la misma época dependen de las circunstancias y las condiciones en que han estado, ¿verdad? Pero más o menos en circunstancias similares, la micropelícula tiende a durar un poquito más. Pero ya este se eliminó y se decomisó. Este también, ahora quien se encarga de la digitalización a partir de la micropelícula, es en nuestros vecinos de centro de microfilmación. Allí tiene un equipo mucho mejor, más sofisticado que este, que permite un mejor trabajo a partir de ese formato. Estos escáneres de bandeja con alimentador, los acabamos de reemplazar todos en el pasado mes y estamos manteniendo este de diapositivas y negativos nada más como un... Para casos de emergencia, como un backup, sí, las estaciones están llenas, porque realmente con los equipos que estamos reemplazando los escáneres de bandeja y alimentador proveen también para escanear negativos, diapositivas y microfichas. Algunas colecciones, durante estos últimos 15 años, se han ido desarrollando colecciones en la Biblioteca Digital puertorriqueña, algunas de las cuales son las que se han desarrollado a partir del Archivo Fotográfico del Mundo, son tres en este momento. Pensamos seguir haciendo más colecciones temáticas que tengan un hilo temático a partir del Archivo Fotográfico del Mundo, pero las que existen ahora mismo son tres. Esa inicial, que fue con una recopilación de 1940 al 68, otra colección de fotos a color del Periódico del Mundo, del 1985 al 90, y luego una colección general de todos los periodos, una selección que se hizo en ese caso, pero que no he encontrado honestamente los criterios que se utilizaron para esa selección. No encuentro tampoco un hilo temático, y es una colección que estamos evaluando, para darle una identidad temática o reemplazarla por otra. La colección de caricaturas de Miche Medina, Miche Medina era el caricaturista de Periódico del Mundo por muchísimos años, muy reconocido y muy popular en sus caricaturas, es la segunda colección de más visitas. Luego vamos a ir al final a las estadísticas que hemos estado viendo en los últimos años, a partir de que asumimos la dirección de este proyecto y de esta unidad, que son realmente en los últimos dos años, año y medio, y con todo lo que ha sucedido. Son en las primeras dos las más visitadas, las más vistas, son las colecciones del Archivo Fotográfico del Mundo y las caricaturas de Miche Medina. Luego están los carteles, hay carteles de la Diveco, y también otros producidos por la propia Universidad de Puerto Rico. La colección de libros raros, luego las vamos a ver en detalle cuando entremos directamente a la página, colección de manuscritos de José de Diego, Ana Roque de Duprey, William Armstrong, entre otros. La de tarjetas postales, muchas veces fotografías, son obras de arte, ya fotografías a partir después de retoques y pinturas. Mapas antiguos de Puerto Rico y el Caribe, la colección de Javier Medina y Terresach, y la colección de periódicos históricos, de la cual vamos a hablar más adelante, porque es el último, el más reciente, vamos a decir, no el último, el más reciente de los grandes proyectos que tuvimos, en ese caso, con la Universidad de la Florida. Aquí vemos un ejemplo de fotografías históricas de la torre, en etapas de su construcción, luego una toma nocturna, esto obviamente es de la colección de archivos fotográficos. Este edificio José M. Lázaro, la biblioteca José M. Lázaro, en el recinto de Río Piedra, es donde está actualmente nuestra unidad, físicamente, y el archivo fotográfico, ya obviamente ha tenido unos desarrollos con aciertos y desaciertos, ¿verdad? Lamentablemente más desaciertos respecto a la planificación y al diseño original del edificio. Eso lo hemos visto con alguna frecuencia. Este es otro caso también de una obra de gran impacto urbano, que fue la construcción de la avenida Valdorio de Castro, que si bien agilizó el flujo vial, también tuvo un impacto que se puede ver de diferentes maneras respecto a la interacción social y comunitaria de una zona muy importante, el área metropolitana, residencial y comercial, que se vio cortada por la mitad. También tenemos, obviamente, de personalidades, figuras importantes de nuestra historia, como Roberto Clemente, Julia de Burgos, y muchos otros. De la colección, como les... Esto es un ejemplo de la colección de postales. Esto es una, ¿verdad? Una fotografía de la Plaza Colón, perdón, de la Plaza de Armas, en el Vizo San Juan, frente a la alcaldía, con un trabajo de pintura de retoque para hacerla una postal. ¿Cuáles son los usuarios principales y la utilización que se le da a la Biblioteca Digital puertorriqueña? Pues los tipos de usuarios que tenemos son estudiantes de todos los niveles académicos, ¿verdad? Desde escuelas hasta doctorales, estudios adelantados, tanto de la Universidad de Puerto Rico como de otras universidades e instituciones educativas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. También, muchas veces no tenemos bastantes solitudes de fuera. Profesores e investigadores. Yo diría que esos son los principales usuarios de la Biblioteca Digital puertorriqueña y del Archivo Fotográfico del Mundo, ¿verdad? Los investigadores vienen aquí y tengo que decirlo que la mitad no son de la Universidad de Puerto Rico. Son investigadores de fuera, investigadores independientes o de algunas otras instituciones de Puerto Rico y del extranjero. También ahí tenemos muchos investigadores de fuera que obviamente están interesados en nuestros recursos, son recursos en muchas veces únicos. Funcionarios de agencias gubernamentales, que muchas veces las agencias mismas no tienen, van a hacer proyectos y imagino, tienen un referente visual para presentar sus planes y sus proyectos, periodistas y servicios noticiosos, utilizan nuestros servicios, las casas editoras, agencias de publicidad y público en general. También vienen personas interesadas, tienen algún interés particular y vienen el ciudadano común. Los propósitos, cada vez los propósitos de esas visitas, pues obviamente es la investigación académica, y la enseñanza puede ser principalmente el más importante. Ilustración de trabajos académicos y publicaciones, desde libros, artículos de revistas, tesis, exhibiciones, películas, documentales, anuncios. Hemos tenido solicitudes desde el local, desde el Banco Popular, el Nuevo Día, ESPN, hasta, como les digo, el ciudadano de la calle. Hay modelos para hacer pinturas, esculturas, dibujos, maquetas, entre otros. Y como les mencioné, interés personal, ¿verdad? De algún particular. Es importante que además hemos tendido puentes y hemos también aceptado invitaciones de otras entidades en colaboración para el desarrollo de proyectos. Entre ellas, podemos mencionar el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, nuestros vecinos. Ellos también tuvieron aprobación de propuestas, en su caso del IMLS, con lo cual ellos adelantaron también proyectos de digitalización e inclusive pues tenemos en la Biblioteca Digital Puerto Riqueña una colección del Museo de Arte, Historia y Antropología de la UPR. También con la Facultad de Estudios Generales, donde hay unas profesoras, colegas, que están bien activas también y han tenido subvenciones de la NIH, de la Humanidades Digital. También tenemos proyectos con ellas, con las bibliotecas de los 11 recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico, donde proveemos todo el material visual que necesitan. Hay una pequeña colección, bien pequeñita, son seis fotos que proveyó en su momento el recinto de Humacao sobre Santiago Iglesias y la cuestión de la laboral en Puerto Rico, pero esa es verdad, es una colección bien pequeñita que hay que de alguna manera con la colaboración del recinto aumentar, crecer o integrarse quizás a otra donde hayan colecciones un poco más amplias, más profundas respecto a una temática. Y luego están las colaboraciones, la relación que hemos tenido con la Universidad de Florida en Gainesville, empezando por el Florida and Puerto Rico Digital Newspaper Project y Film on a Boat que es un proyecto que estamos terminando ahora, estamos completándolo, ese no es de la NEH, ese es oficiado por CLEAR, el Council for Library and Information Resources. el Florida and Puerto Rico Newspaper Project tuvo más o menos como cuatro fases durante casi diez años y produjo la digitalización de los periódicos históricos La Gaceta, La Democracia, La Correspondencia y el Boletín Mercantil de acá, de Puerto Rico, más otros periódicos históricos de la Florida. Luego el proyecto fue creciendo en la última fase se incluyeron periódicos históricos de Islas Vírgenes, en tanto el proyecto ya estaba abriendo su alcance en el Caribe. También se digitalizaron algunos periodos cortos del periódico del mundo, pero fueron fragmentitos de dos o tres años. Todas estas fases de estos proyectos que se dieron fueran subvencionados por la NIH, la National Endowment for the Humanities y además con la participación y el aval y la supervisión de la Biblioteca del Congreso. Eso fue muy bueno el elemento que estuviera presentada la Biblioteca del Congreso porque fue bien riguroso a la hora de clasificar y crear la metadata para esas colecciones. también la Biblioteca del Congreso abrió un espacio para su publicación y ahora mismo se encuentran esos cuatro periódicos históricos de Puerto Rico publicados. El Boletín Mercantil lo tienes que ver por alguna razón todavía no lo han subido, pero los primeros tres están publicados en la Biblioteca del Congreso además de la Biblioteca Digital puertorriqueña, ¿verdad? Lo que trae ya a un análisis que les vamos a entrar un poquito más adelante. Esta ha sido una relación de casi diez años que produjo resultados, ¿verdad? Porque se digitalizaron estos periódicos y están publicados, ¿verdad? Con acceso gratuito y libre para todo el mundo y generó una valiosa experiencia. Aprendimos muchísimo en estos diez años de estos trabajos lo que nos sirve ahora para plantearnos proyectos propios, ¿verdad? Porque algo sí que vimos en esta asociación con la Universidad de Florida es que dentro de la propuesta el principal grantee es la Universidad de Florida. Entonces, la Universidad de Puerto Rico tenía una función como de subcontratista, ¿verdad? Donde entonces teníamos bien claro qué era lo que íbamos a producir. Teníamos que producirle copias en micropelículas de las publicaciones para brindárselas a la Universidad de Florida. la Universidad de Florida entonces subcontrataba un vendor privado, ¿verdad? Para digitalizar, para crear los archivos digitales. Luego entonces nosotros teníamos de vuelta los archivos digitales de esas publicaciones. Y las publicaciones entonces se iban a subir tanto en la Biblioteca del Congreso como en la Biblioteca Digital puertorriqueña como en D-Loc, ¿verdad? Que es la Biblioteca Digital de la Universidad de la Florida. Al estar eso, eso es lo que les menciono, nos trae a pensar si es realmente necesario ahora tener ocupado un gran espacio que les voy a enseñar ya prontito de estas publicaciones históricas en nuestra Biblioteca Digital puertorriqueña con los recursos limitados que tenemos cuando la Biblioteca del Congreso los tiene en una plataforma que hay que reconocer que es superior. Ellos tienen muchísimos más recursos que nosotros y están disponibles allí. Así que eso nos tiene pensando y analizando sobre la pertinencia de tenerlas en nuestra Biblioteca Digital puertorriqueña. ¿Por qué? Otra razón es esta. Aquí están unas estadísticas espero que se pueda ver traté de trabajar con las tablitas pero no me dio mucho tiempo de hacer algo más digamos más sincretizado unos payos o algo más reducido pero el dato aquí importante es las visitas las páginas que la verdad las visitas y las vistas que reciben en este caso los tres periódicos históricos de Puerto Rico que de la colección de la Biblioteca de la Biblioteca puertorriqueña y que tuvieron durante este periodo ¿verdad? El 18 julio del 18 a junio 30 del 19 junto antes y durante el periodo que sufrimos de Marilla y todo lo que ha venido después estos son los datos como pueden ver tienen un número de visitas que vamos a comparar ya mismo con lo que les voy a presentar y cuáles son las visitas y las vistas que tiene en la Biblioteca Digital puertorriqueña en el mismo periodo aquí que fácilmente suman más de 300.000 vistas y visitas completas ¿verdad? la visita es cuando ya se entra al documento pues también suman casi 10.000 en el término de un año más o menos esta tablita sí que está más chiquitita no se puede ver mucho pero comparamos aquí la Puerto el periódico histórico de Puerto Rico esta colección esto es dentro de la Biblioteca Digital puertorriqueña pues tiene un total de 6.587 vistas ¿verdad? en este caso lo cual se queda muy atrás de como es visto se ve que la gente que está interesada en estos periódicos históricos puertorriqueños las va a ver en la Biblioteca del Congreso que tiene más visibilidad y tiene una plataforma superior de manejo de las imágenes por tanto las van a ver allí entonces ¿qué por ciento es? esas 6.587 visitas es lo que ve esa colección en la Biblioteca Digital puertorriqueña de el total en ese periodo de un año más de 130.000 visitas de las demás colecciones ¿ves? de las colecciones que menos se ve en la Biblioteca Digital puertorriqueña así se ve en la Biblioteca del Congreso por tanto aquí lo que me había mencionado antes las colecciones que más se ven son las del archivo fotográfico del periódico El Mundo y de las carteles y caricaturas ¿ok? si entonces ese dato lo completamos al ver la distribución de las colecciones estas son todas las colecciones que actualmente tiene la Biblioteca Digital puertorriqueña ¿verdad? además de las que le mencioné yo creo que hay el doble ahora que se han ido subiendo y la distribución de cuánto ocupan del espacio ¿verdad? total de la Biblioteca Digital puertorriqueña en este momento que se tomaron estos datos hace habrá quizás medio año un poco más se tenía ya de la capacidad total del sistema ocupado un 88.74 ¿verdad? en términos del uso de la capacidad de almacenaje ahora hoy día hemos logrado en el último año aumentarla la hemos duplicado por tanto tenemos más pero aún así si se ponen a ver en la colección de periódicos históricos de Puerto Rico ocupa en ese momento de un 88 tenía 68 cerca del 80% de la capacidad de almacenaje de la Biblioteca Digital puertorriqueña entonces claro tenemos que revisar eso pensamos bajar la colección de periódicos históricos de Puerto Rico claro mantener los archivos digitales por si acaso en alguna ocasión la Biblioteca del Congreso decide bajarlo cosa que es muy improbable porque ellos establecieron un proyecto bien grande de periódicos históricos de todo Estados Unidos que fue donde se insertó ¿verdad? el Florida en Puerto Rico Digital Project como representantes de esta zona de Florida y Puerto Rico así que es bien improbable que la Biblioteca del Congreso baje esa colección ha dedicado mucho esfuerzo y es una colección nacional les recomiendo que la vean se llama Chronicland America ¿verdad? creo ahorita les doy el enlace o si no la pueden buscar sí estamos ya a tres minutos sobre el tiempo así que sobre el tiempo pues nada terminamos aquí que este es el plan el plan de trabajo les quería presentar nada más que es superar los obstáculos de los pasados cuatro años ahí se me fue donde como les mencioné está el huracán María la migración de la biblioteca digital a OCIELC la jubilación repentina en la pasada directora lo cual proveyó o sea nos quitó la oportunidad de una transición etcétera etcétera fomentar la creación de nuevas colecciones para digitalizar lo que no se ha digitalizado y publicar lo que está digitalizado que no ha sido publicado integrar el archivo fotográfico y la biblioteca digital a la biblioteca y hemeroteca puertorriqueña y concretamente lo próximo que vamos a publicar es el Puerto Rico Ilustrado así que yo creo que ya quizás no nos da tiempo a ir a la página así que cualquier preguntita pues la estaremos atendiendo después que presentemos los demás compañeros gracias Julio y para beneficio de todas las personas que nos acompañan a través del Facebook del Instituto de Cultura compartir enlaces a la biblioteca digital puertorriqueña así que ellos también pueden ir explorándola y si tienen dudas y preguntas pues las atendemos entonces así que muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros esta información tan importante yo voy a proceder entonces con la segunda presentación y quiero darles la bienvenida a Lisset Cabrera y a Suheili Chaparro de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades quienes van a estar hablando con nosotros sobre la enciclopedia de Puerto Rico y el proyecto de cosecha cultural Suheili Chaparro es la directora de la oficina de proyectos del Council y de Recursos de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades cuenta con más de 14 años de servicio en la entidad y se ha dedicado al desarrollo y coordinación de proyectos nuevos e iniciativas incluyendo las herramientas de cosecha cultural y la enciclopedia de Puerto Rico tiene un bachillerato en publicidad y una maestría en proceso de tesis en relaciones públicas Lisset Cabrera obtuvo su doctorado en 2005 en la Universidad de Puerto Rico es profesora del Departamento de Historia de la UPR en Río Piedras desde el 2009 y entre sus publicaciones la más reciente del 2021 es la introducción y el catálogo temático de La Ciudad en el Tiempo Cinco Siglos de Representaciones Artísticas de San Juan editado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica además es la editora de la Enciclopedia de Puerto Rico bienvenida a Ambaras y le exhorta a los participantes que vayan colocando sus preguntas en el chat y que vamos a atender los mismos al finalizar todas las presentaciones bienvenida Sugeili Buenas como mencionó Hilda mi nombre es Sugeili Chaparro la directora de la Oficina de Proyectos del Council Recursos y Servicios de la Fundación y hoy vamos a estar presentando dos proyectos en los que hemos estado trabajando la enciclopedia desde el 2008 y lo que es cosecha desde el 2020 primero que nada gracias a Hilda y el archivo por la invitación de presentar estas dos herramientas que son muy importantes para nosotros en el caso de cosecha que es con quien voy a comenzar Lizeth va a estar presentando lo que es la enciclopedia Lizeth como mencionó Hilda es la editora actual de la enciclopedia de Puerto Rico en línea en el caso de cosecha cosecha es un canal de recursos audiovisuales de la Fundación que surge en el año 2020 producto obviamente de la necesidad que surge de la que se presentó con la pandemia el proceso de digitalización como tal especialmente de los documentales que se presentan en el canal déjame ver si puedo compartir aquí la página con ustedes ok la pueden ver si se ve ahora ahora no se ve ok ahora sí ahora sí perfecto esta página como pueden ver es un canal de recursos que incluye lo que son documentales programas de televisión podcast cápsulas educativas todo producto de proyectos que se han oficiado en la fundación en nuestro más de 40 años de historia el propósito la página tiene dos propósitos una es la divulgación de este material para beneficio de maestros estudiantes públicos en general y la otra es dar a conocer los trabajos de nuestros proyectistas obviamente que van a ver una vez naveguen en la página que son muy excelentes proyectos de diferentes temáticas ya sea cultura popular historia literatura hay de todo un poco la página se divide en cuatro secciones que es lo que es video audio publicaciones y online voy a comenzar con el online porque es el más simple el online solamente o sea lo que hace es promover las páginas que tenemos ahora sí los websites que hemos oficiado la página tengo que añadir que está en construcción obviamente empezó se publicó oficialmente en noviembre del 2020 pero se ha estado alimentando constantemente a medida que vamos digitalizando los proyectos en la parte de online pues tiene los proyectos lo que es el tesoro lexicográfico la página del national examen for the humanities y es más bien una conexión a estos otros proyectos en el caso de de los videos como mencioné es la parte que más tiempo nos ha tomado digitalizar nosotros llevamos digitalizando estos documentales desde el 2011 aproximadamente la dificultad ha sido porque obviamente estamos hablando de documentales desde 1979 que vienen en formato ya sea beta ya sea tres cuartos y conseguir el equipo y las herramientas para digitalizarlo ha sido un poco difícil y costoso así que ese proceso se ha dilatado un poco debido a esas situaciones en el caso de los documentales aquí hay por ejemplo este por último documental que añadimos que es el documental de nuestros humanistas del año 2019 Jacobo Morales y Blanqueros que ellos produjeron y se publicó en el 2020 en noviembre también así es que este es el documental las categorías las cuatro categorías principales se dividen en subcategorías como son documentales programas de televisión cápsulas educativas módulos podcast voy a hacer un recorrido rápido dentro de estas subcategorías ya mencioné las de documentales van a ver aquí que tiene un pequeño menú y aquí los va llevando los documentales de acuerdo a los temas y aquí tenemos por ejemplo para un sueño le da una breve descripción del documental el año en que se creó hay una codificación con el propósito de que sea una referencia la duración versión producción del documental aquí otros temas arte intergeneral vidas ilustres o sea a medida que vamos navegando vamos viendo vamos viendo diferentes opciones para ir navegando en el caso de los programas de televisión de los podcast estos son los podcast este fue el último que publicamos que es ciencia con humanidad vemos una variedad de de temas relacionados a las ciencias hay conferencias como la de después de las elecciones que hay una serie de charlas aquí tenemos los módulos educativos que creamos también productos de la pandemia que en este caso fueron unos módulos dirigidos al uso de lo que Google Classroom y Muro era el otro módulo hay una serie de videos tanto para educadores como para estudiantes hay unas cápsulas educativas en este caso los humanistas destacados son unas cápsulas breves esto fue un proyecto del canal 40 que en unas cápsulas de 30 segundos aproximadamente pues resumía la historia de los que son los humanistas del año de la fundación este es el programa de la fundación que tercule en la ciudad aquí tenemos las diferentes temporadas este quizás lo recuerdan que es de la Academia de la Lengua Española déjame poner uno por aquí dame tu correo electrónico por favor el símbolo usado en las direcciones de correo electrónico corresponde a la palabra española arroba no arroba se recomienda decir arroba dame tu correo electrónico por favor el español nuestro de cada día dilo bien dilo mejor Academia puertorriqueña de la lengua española Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora estas son unas cápsulas que estuvieron y todavía están corriendo de la radio cada rato las escucho de la Academia de la Portorriqueña Española que fueron auspiciadas por la fundación están todas las cápsulas esto es un proyecto que como mencioné sigue en construcción estas son por ejemplo las conferencias escritas de los humanistas del año que están en formato pdf aquí están todos los humanistas se da click y entonces baja directamente la la conferencia aquí me bajo en pdf así que no no me la presenta otra de las publicaciones son los libros los libros de la fundación actualmente está el de este de la Universidad de Puerto Rico quizás muchos lo conocen y esta es la forma una forma fácil ¿no? de verlo se le puede dar zoom y vamos por las diferentes páginas esto tengo que agradecer a la gente del museo porque nos proveyó y ellos son los que nos proveen los proyectistas nos proveen esta toda esta información finalmente estas son aquí en las publicaciones también tenemos lo que son las conferencias las guías educativas discúlpenme por favor y básicamente es una cuestión de navegar la página la página va a seguir creciendo y a medida que vamos que va creciendo pues vamos a estar añadiendo más más información así es que nada los voy a dejar ahora con Licep para que pueda hablarle sobre la enciclopedia de Puerto Rico Gracias gracias Licep está todavía en mute Licep vamos a ver si me escucha Licep si me escuchas estás en mute si, si, si muy buenos días muy buenos días a todos y todas por favor Suheili si puedes compartir la página de la enciclopedia te lo agradezco muy buenos días otra vez bueno la enciclopedia de Puerto Rico es uno de los proyectos más preciados de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades porque pues aglutina múltiples de sus objetivos recientemente ha pasado me parece que es la tercera migración pero ha pasado por varios diseños y este es el más reciente la idea principal fue que se pudiera acceder adecuadamente la enciclopedia en todo tipo de dispositivos entiéndase el celular la tablet y la computadora tradicional vemos que tenemos el el menú principal estos cuadros van variando según este mensualmente cabe mencionar que la enciclopedia hace unos meses estuvo fuera de línea y fue precisamente en el mes de febrero que volvió a subir a la internet con este nuevo diseño este nuevo diseño facilita cada una de las de estos temas de hecho como parte del nuevo diseño también hemos comenzado solamente comenzado porque es un proyecto amplio o no ahora mismo aproximadamente tenemos revisado aproximadamente 120 artículos en términos de revisiones y de actualizaciones y artículos totalmente nuevos a tono precisamente con las necesidades y las las informaciones que la gente busca por ejemplo el tema de la salud pública lo hemos hecho nuevo en una carpeta nueva que hemos incorporado donde podemos ver artículos de carácter histórico sobre las distintas epidemias que nos han afectado hasta el presente de hecho todavía no incorporamos propiamente un artículo histórico sobre el COVID porque estábamos dando tiempo a que madurara un poco más la información pero próximamente pues ya lo tendremos como parte de la enciclopedia fíjense en el extremo en el extremo derecho de esas principales este principales ventanas me parece que estoy tengo la pantalla congelada ok ahora sí ahora sí pues la en la parte superior si por favor fíjense en esta columna que tienen al lado de los cuadros grandes esta columna son las distintas categorías de información que tenemos dentro de la enciclopedia hay de todo y para todo desde ambiente historia arte música artes plásticas etc etc y un elemento bien importante dentro de la enciclopedia que tomamos en consideración es el tema de la diáspora los puertorriqueños que han emigrado a distintas partes de Estados Unidos y otras partes del mundo y también el tema del Caribe hemos querido destacar la la historia y los distintos temas en el contexto más amplio del Caribe a pesar de que en este momento pues le estamos dando prioridad específicamente a los puertorriqueños en esta etapa de revisión fíjense en que el tema de los deportes es un tema muy importante también el pasado mes de marzo estuvimos conmemorando pues los trabajos de las mujeres en términos de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y por eso es el destaque aparte de que siempre tenemos pues este la la el análisis de este tema a través de las ejecutorias de diversas mujeres tenemos el caso particular del feminismo en Puerto Rico este mes particularmente este conmemoramos el nacimiento el natalicio de Ana Roque Duprey de hecho este podemos ver hacia abajo hacia vamos fíjense antes de llegar entonces a abrir en la historia fíjense que hemos incorporado como parte del contenido más reciente la historia de la autoridad energía eléctrica para nosotros es bien importante que ahora que se habla tanto de la privatización este la gente entienda cuál es el origen del servicio de energía eléctrica y cómo se vincula ese servicio por ejemplo a la historia social económica y política del país y ahí en ese artículo lo abordamos gracias al autor Eugenio Latimer que hizo un libro una historia completa amplia de la historia de la autoridad de energía eléctrica la universidad de Puerto Rico en términos de su igualmente la orquesta sinfónica si vamos un poco entonces hacia abajo hacia abajo más abajo tenemos algunas de las de los artículos que destacamos este mes por ejemplo este este mes el nacimiento de fue el nacimiento de Ramón Emeterio Betances igualmente el nacimiento de Antonio Paoli igualmente destacamos eventos por ejemplo en este mes de abril fue la declaración oficial de la guerra de Estados que Estados Unidos le declara la guerra a España esa guerra que eventualmente va a crear a generar la guerra hispanoamericana donde incluso nosotros seremos parte de ese botín de guerra ya a la altura del 25 de julio de 1898 un aspecto bien importante de esta etapa de revisión actualización y de la enciclopedia es que todos los artículos contrario a los inicios de la enciclopedia tienen tags o tienen etiquetas que refieren a su vez a otros artículos y muy importante referencias de dónde sacaron la información los autores en algunos casos los artículos vamos a ver fíjense en este artículo sobre la autoridad de energía eléctrica con fotos grandes fotos a color y que a su vez se le da crédito a la debida fuente de internet y en la parte de abajo podemos encontrar las etiquetas de la información relacionada y las referencias aquí tenemos referencias que para empezar pues hay que distinguir el libro de Eugenio Latimer Torres que fue el autor de este artículo y en la parte de abajo si vamos hacia más abajo por favor las categorías donde se destaca este artículo los lugares donde se puede compartir en las redes sociales y las etiquetas desde lo que es la autoridad fuentes fluviales que era el antiguo nombre hasta el fundador del primer la primera conexión de energía eléctrica que se hace allá en en el pueblo de Villalba y que hemos pasado después después de eso pues de hecho nuestro sistema de energía eléctrica en el siglo 19 y principios del 20 era fundamentalmente privatizado y va a ser a partir de la década del 40 que el gobierno de Puerto Rico pues haga la autoridad de energía eléctrica que anteriormente se llamó la autoridad de fuentes fluviales porque estaba basada precisamente se nutría de las plantas hidroeléctricas recordemos que en Puerto Rico todos todos los lagos son artificiales y se construyeron para efectos precisamente de ser utilizados como fuentes hidroeléctricas para la energía asimismo en la en la página pueden ver los íconos que le da oportunidad uno de imprimir este y de compartir así de aumentar la fuente el tamaño de esta del contenido para efectos de aquellos que no 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 tengan mucha visibilidad y de hecho estamos en proceso de eventualmente hacer la página accesible a las personas que tienen este mayores problemas visuales y otro tipo de impedimento en la columna de la derecha fíjense en aquí que destacamos algunos de los proyectos recientes de la fundación puertorriqueña de las humanidades el más más reciente lo tenemos aquí que es el viaje cartográfico un libro de dos tomos que fue auspiciado en parte por la fundación puertorriqueña de las humanidades un libro extraordinario que reproduce este en facsímil unas fuentes primarias sobre el puerto rico entre 1908 y 1912 una fuente escrita por William H Armstrong y que fueron analizadas por el doctor Danny Thompson y la doctora María Dolores Luque el tema del ambiente como dije es un tema bien bien importante tenemos en esa sección una breve historia de la de la del ambiente puerto rico tenemos cantidad de información sobre nuestra especie en peligro de extinción y las especies endémicas de hecho contamos con la colaboración de un especialista en el área de botánica del doctor Eugenio Santiago y otra serie de colaboradores en sus respectivas áreas esta es una página interesantísima que se abre a la comunidad en general para que colaboren con ese proyecto de la conservación de las tortugas marinas estamos en una época que sinceramente para efectos de estudiantes de escuelas secundarias así como universitarios y profesionales dedicados a la investigación que verdaderamente si uno no investiga es prácticamente porque no quiere porque recursos hay en gran cantidad como como parte de esta revisión y actualización de la enciclopedia tan bien hemos añadido una pestaña una sección de publicaciones de publicaciones que no son necesariamente exclusivas de la fundación puertorriqueña de las humanidades ese es el caso del libro que recientemente publicó el año pasado la oficina estatal de conservación histórica sobre los distintos baluartes que rodean y los recursos militares que rodean el área de puerta de tierra en San Juan me refiero al libro de planificando planificando la capital de el del señor José Marul de la oficina de conservación histórica la enciclopedia tiene distintas vías de búsqueda ya sea por a través del abecedario o directamente a través de la lupita que tienen aquí a la derecha aquí pueden buscar este tema diverso uno de los temas principales dentro de la enciclopedia que es muy accedido por todo tipo de público son las biografías las biografías ya teníamos unos recursos valiosísimos anteriormente pero hemos enriquecido las biografías por ejemplo en el caso de José Luis González ahora tenemos otra cantidad de recursos hemos incorporado nuevas biografías por ejemplo aquí tenemos la de José Luis González con el beneficio del mapita donde se ubica en el lugar donde nació él realmente se le considera puertorriqueño porque toda su vida vivió en Puerto Rico y de hecho su padre era puertorriqueño pero nació en la República Dominicana y murió en México fíjense que a través de esta ventana rápidamente las personas pueden saber la información básica ubicarlo en el tiempo y en el espacio igualmente aquí tenemos una serie de referencias que son muy propias para aquellas personas que quieran seguir investigando cosa que es nuestro objetivo también igualmente tenemos en el caso de deportistas como Sixto Escobar de hecho nuestro objetivo en el caso de Don Tite Curiel Alonso igualmente destacan en esa sección de música las aportaciones de distintos especialistas en música como precisamente el doctor Noel Allende que nos acompaña hoy hay un artículo importante sobre las aportaciones de los distintos sectores en el caso particular de los africanos que en buena medida llegaron esclavizados por el régimen monárquico español igualmente tenemos biografías más recientes como la de la la jueza Sonia Sotomayor entre muchos otros esta particularmente de la pianista de la pianista Angélica Morales es muy curioso porque la pianista Angélica Morales su padre era puertorriqueño se casó con un pianista importante y prácticamente en las redes sociales se desdibuja su origen propiamente puertorriqueño y la gente la conoce más como mexicana pero gracias a uno de los colaboradores precisamente de la enciclopedia pues hemos podido rescatar su biografía para el enriquecimiento de los puertorriqueños estoy a la orden para cualquier pregunta y este los invitamos a seguir este comentando consultando la enciclopedia de hecho nosotros tenemos este hay un correo electrónico al que me pueden escribir editora arroba en la parte de abajo lo tienen enciclopedia pr.org pueden este aquí lo tenemos pueden escribirnos para recomendaciones para consultas y recuerden que estamos en pleno proceso de revisión ahora mismo este hasta para la reinauguración de la enciclopedia como apareció en la prensa nosotros tenemos aproximadamente 1300 artículos pero como les dije antes ahora mismo solamente tenemos aproximadamente 120 artículos revisados y que conste todo el tiempo se están enriqueciendo los contenidos de la enciclopedia muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden para la sesión de preguntas muchísimas gracias Lizeth y muchísimas gracias Suheili por su intervención y quiero ahora darle la bienvenida a las últimas presentaciones de la mañana de hoy con el doctor Hugo Viera Vargas la doctora Noraliz Ruiz Caraballo y el doctor Noel Allende Guaitía quienes presentarán el proyecto mapa musical de Puerto Rico 1850 1940 Hugo Viera Vargas se doctoró en historia de América Latina por la Universidad de Indiana y actualmente se desempeña como catedrático auxiliar de estudios caribeños y latinoamericanos de música en el New College of Florida sus investigaciones se centran en la intersección de la raza el género el colonialismo y las expresiones musicales de la sociedad puertorriqueña y caribeña sus trabajos han sido publicados en Latin American Music Review Central Journal of the Center for Puerto Rican Studies Musique Caribbean Studies y la revista Cruces Noraliz Ruiz Caraballo es doctora en etnomusicología por la Universidad Estatal de Kent su investigación se centra en los labores puertorriqueños cuatro triple y bordonois particularmente en la continuidad y el cambio de la tradición de los instrumentos y la práctica de la interpretación también ha realizado investigaciones sobre las escenas musicales underground en Puerto Rico y la producción de música indie pop electrónica y nueva en la isla es miembro de la banda indie electrónica Balloon y ha actuado en festivales de música en Estados Unidos Canadá México y Puerto Rico Noel Allende Guaitía es un académico investigador independiente que tiene doctorado en música con especialización en composición y en etnomusicología por la Universidad Estatal de Michigan fue becario en el proyecto de investigación de la diáspora africana bajo la dirección de la difunta doctora Ruth Hamilton Allende Guaitía ha publicado libros sobre la historia social y cultural de la música de Puerto Rico la enseñanza musical y la historiografía musical ha presentado sus trabajos en conferencias nacionales e internacionales en Puerto Rico República Dominicana Cuba Jamaica Brasil Ecuador Costa Rica Uruguay España Estados Unidos Islas Vírgenes Estadounidenses México y Ghana Bienvenidos a los tres Muchas gracias por la oportunidad debo indicarme que el proyecto del mapa musical de Puerto Rico es un hijo también de la enciclopedia de Puerto Rico ya que tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en la enciclopedia y surgieron aquellas ideas y así que se concretaron a través de esta página que les voy a mostrar ahora voy a compartir mi página el mapa musical de Puerto Rico luego en un coloqueo espero poder abundar porque se llama mapa musical es una herramienta principalmente educativa que le permite a un público estudiantil pero el público en general obtener información sobre el desarrollo de la música popular puertorriqueña hoy lo que voy a hacer le voy a dar una miradita hacia general al proyecto y voy a recetar algunas partes para que darle la oportunidad a mis compañeros para que presenten sobre temas específicos del mapa el mapa sobre todo no es únicamente un donde se depositan documentos sino también tiene una conceptualización de lo que es la historia de la música en Puerto Rico para bien o para mal digo yo porque hay muchas formas de abordar la música en Puerto Rico así que yo en el caso del mapa música de Puerto Rico utilizo o se utiliza la idea que propuso hace muchos años un norteamericano otro norteamericano Kenneth Bilby para categorizar las músicas de acuerdo a sus influencias sociomusicales ya sean estas afrodescendientes o eurodescendientes si usted se fija aquí en el mapa en este escama conceptual esto es básicamente el esqueleto del mapa a ver si lo puedo poner un poquito más grande me parece que sí si usted se fija aquí aquí tiene las músicas afrodescendientes las músicas eurodescendientes esto siempre es presto a debate pero es una forma de abordarlo una forma de sistemáticamente hablar sobre el desarrollo de las músicas en Puerto Rico si usted se fija pues tiene un tiempo histórico que va desde 1850 hasta 1940 eso quiere decir que por cada género musical y cada año en específico o cada década en específico va a haber alguna cápsula informativa sobre ese género musical y así suciadamente bomba en 1850 hasta bomba en 1940 pues va a encontrar información ejemplos musicales intérpretes y así por el estilo es una manera de abordarlo sistemáticamente me interesa recalcar no solamente el concepto sino las secciones más importantes que me parece del mapa una es los géneros definitivamente que los veremos un mapa que donde podrán ver geográficamente alguna información musical un glosario y la bibliografía mínima que hemos preparado para en esta para en el mapa si usted lo que voy a hacer es que voy a navegar si usted se fija estos mismos géneros que tenemos aquí de bomba hasta guinaldo los tenemos aquí sin embargo como les mencioné anteriormente una vez que usted le da a esa sección ahí va a fijarse que está divido en diferentes décadas esta que está aquí de la bomba el contenido lo escribió el doctor Noel Allende Goitia que lo hará con más detalles hoy simplemente en este momento voy a mostrarles por ejemplo si vamos a bomba en 1910 de 1900 a 1910 pues tenemos el escrito el texto que escribió Noel que lo hará con detalles pero quisiera recalcar por ejemplo algunos elementos interesantes aquí las observaciones que hizo Robert Junghams en Puerto Rico a finales de siglo XIX aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo de la colección de John Alden Mason que me parece que mañana presentaremos un poquito con más detalles sobre esta colección y aquí usted puede escuchar por ejemplo podemos escucharlo brevemente me parece si no seguimos una foto de Mason esto es en Guatemala en 1932 no es en Puerto Rico pero nada quería ilustrar a John Alden Mason para que lo pudieran ver y esto es aquí una fotografía de las notas de campo de John Alden Mason cuando vino a Puerto Rico esta de vida de campo que él tomó en Loíza en 1914 donde hay una descripción de la bomba me parece que es para no solamente mostrar texto sino también que tenga información y que tengan documentos primarios en este sentido si nosotros vamos por ejemplo a la Guaracha y vamos quizás a 1940 la página también se nutre de fotografías en su mayoría de estas fotografías pues se encuentran en diferentes bibliotecas aquí en este caso en esta biblioteca del congreso y aquí tiene información que tomó Edwin Roskan toda esa información y usted de ahí va a encontrar información específicamente y aquí tiene ejemplos específicos de la Guaracha en ese periodo histórico la instrumentación que se utilizaba los compositores y así por el estilo voy a pasar a ver el mapa para que usted tenga una idea podemos abrirlo aquí y esto nuevamente está es un proyecto que sigue en construcción estamos ahora mismo revisándolo es un proyecto que comenzó en 2014 y decir 1914 en el 2014 y pues con la pandemia lo retomamos y es parte de los proyectos del colectivo de estudios musicales de Puerto Rico que es un grupo de profesionales en los musicólogos musicólogos músicos que nos hemos dado la tarea de tener diferentes proyectos para divulgar para discutir nuestras investigaciones y así que por ejemplo en este caso esto está dentro del mapa musical de Puerto Rico si usted va aquí puede escuchar en el caso de Loíza va hacia el mapa y puede escuchar una de las canciones que grabó Mason en aquel momento no solamente son canciones dejadlo para atrás sino también por ejemplo y esto me lo probé yo doctor Norayet de Goitia una fotografía de la Guadilla Jazz Band de alrededor de 1924 y el verde son simplemente recortes de periódicos que hemos encontrado utilizando otros recursos que ya se presentaron aquí me parece que tiene correspondencia un anuncio de una mitrala para darle un poco de en Bayagüez y esto salió en Bayagüez porque tenía se podía conseguir allí así también tenemos acá otra música que Nora va a estar hablando sobre esta guarracha levante papayito eventualmente y esto lo pueden escuchar acá en el caso tenemos también un glosario también escrito por la doctora Norayet Ruiz Caraballo en el cual usted va a encontrar palabras o conceptos que se relacionan a los textos que están en el mapa musical a todos estos géneros que tenemos aquí y va a encontrar alguno de Simkey o Bongo o Clave que se encuentran dentro de esos textos estamos todavía en el proceso de enlazarlos ¿verdad? si usted se fija esto es Google Sites y se encuentra dentro de de Google Sites hay que todavía no hemos podido desarrollarlo como un website a nivel comercial está básicamente dentro de esto aquí tenemos también la bibliografía mínima que básicamente es una recopilación de los trabajos relativamente recientes sobre música en Puerto Rico desde diferentes disciplinas desde la antropología desde la literatura desde la historia desde la musicología desde la sociología y ahí tienen ¿verdad? un escogido una bibliografía mínima donde usted puede ir y por lo menos buscar esa información y de ahí partir y esa básicamente ha sido la idea del mapa musical yo lo que le voy a permitir a mis compañeros ahora que ellos profundicen en dos temas uno es la síntesis que tuvo que hacer el doctor Novel Allende hoy día y otro es cómo podíamos utilizar el mapa conceptual el mapa conceptual el mapa musical de Puerto Rico para un curso de apreciación musical o para un curso de educación musical antes de irme y darle la palabra a mis compañeros perdón yo me puse por aquí un timer quisiera dejarle verdad que esta página también contó con el auspicio en un principio de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades ¿verdad? National for Humanities el New College of Florida que es donde está albergado en este momento que es donde me encuentro elaborando en este momento en el estado de la Florida y del Colectivo de Estudios Musicales que son los compañeros que hemos estado dedicando a discutir y a trabajar en este tipo de cosas así que les dejo a la doctora Noralizu Ruiz para que ella continúe desgraciándola gracias buenos días bueno pues este proyecto el mapa musical permite también a profesores estudiosos o a un público general adentrarse un poco más en torno al estudio de los géneros musicales sus protagonistas sus exponentes y la instrumentación una de las secciones que yo estuve trabajando es la sección sobre la huaracha y me gustaría compartir la pantalla para que veamos un poco de las conexiones que se pueden que se pueden hacer mientras se estudia el contenido del mapa por ejemplo en la página principal sobre la huaracha tenemos una definición general bastante breve sobre el género y aquí hay un corte de la correspondencia de Puerto Rico que presenta que para el 1850 en 1892 ya se vendía en el almacén de música de Olimpíotero en Ponce partituras de Morel Campo incluyendo la huaracha la ponceña a tres voces entonces traigo este ejemplo ¿verdad? como un punto de partida porque aunque la descripción general nos habla de que la huaracha se populariza posteriormente en la década del 20 con la proliferación de la industria del disco y con la popularización de las radios ya tenemos ¿verdad? ejemplos previos y el mapa nos permite hacer estas conexiones entonces tenemos esta mención de 1892 cuando vamos acá a la huaracha en el 1920 en esta sección podemos escuchar una huaracha que fue grabada tan temprano como en el 14 y el 15 por John Alden Mason y estos ejemplos nos permite a nosotros trazar el desarrollo y la evolución del género en cuanto a su instrumentación por ejemplo y modo de ejecución en esta huaracha bien temprana que está acá podemos escuchar una guitarra un acompañamiento de guitarra pero una presencia bien prominente del acompañamiento de la clave con la huaracha le voy a compartir el sonido para que escuchemos un poco levántate papayito rumbo a puertorriqueña por rollito y un anito levántate papayito levántate papayito así que tenemos un fragmento bien temprano de la huaracha en Puerto Rico luego si miramos por décadas más adelante tenemos acá la huaracha en los años en la década del 30 donde pues se prolifera el género por la industria del disco y también podemos trazar como otros instrumentos también incursionan en el género también tenemos al maestro Ladí grabando huaracha y también hay un ejemplo acá de la ponceña que es la huaracha que se mencionó en la página anterior como una partitura de humor del campo del 1892 que se graba por el sexteto flores en 1930 entonces podemos escuchar un fragmento desde la misma página a este link así que podemos comparar cada uno de estos ejemplos por décadas en un curso de apreciación musical por ejemplo pues usted podría escuchar ejemplos del maestro Ladí tocando huarachas instrumentales también apreciar cómo se añade otra instrumentación como trompeta ya la clave deja de ser tan prominenta y se integra el guiro se integra el bongo y otros instrumentos de percusión menor y entonces si nos vamos por ejemplo al 1940 pues ya es un sonido mucho más amplio hay grandes orquestas tocando huaracha también Nueva York es un centro de producción musical ya desde los 20 pero continúa esa producción discográfica con grandes orquestas y también comienza la participación femenina en el género de la huaracha tenemos a Mirtha Silva la reina de la huaracha que también graba huarachas que se hicieron muy populares por ejemplo Camina como Chencha Así que el mapa pues presenta todos estos datos históricos que le permiten a un estudioso o a un aficionado o a un profesor o a un estudiante hacer todas estas conexiones que se dan dentro de los géneros musicales entre músicos entre exponentes entre sellos discográficos y uno mismo ¿verdad? ir conociendo la historia de nuestra música por décadas ¿verdad? en este periodo histórico que es el que incluye el mapa ya trabajarón más adelante quizás con una expansión y traerlo más a lo contemporáneo pero es un buen punto de partida y considero que es un buen recurso para acompañar clases de historia de la música clases de apreciación musical porque está todo contenido en este centro en esta plataforma así que creo que Novel Allende Goitia nos va a guiar un poco más acerca de su experiencia trabajando sobre la bomba y sobre la experiencia de sintetizar todo este material cualquier pregunta que tengan la pueden dejar y al final estaremos abordando gracias gracias Hugo por la presentación y Noraly por la esa corta reseña en mi caso lo que quería compartir con con el público es el reto que representa sintetizar o resumir gran cantidad de información pero al mismo tiempo a la vez que se comparte esa información sintetizada tratar de presentarla en una nueva perspectiva por ejemplo si usted va a la parte del del mapa donde se habla sobre la bomba pues en términos textuales va a encontrar algo que comparte con la parte de la danza que también yo fui el autor y por ejemplo lo que se trata de presentar son dos características primero que ambos géneros musicales no son un género musical son un metagénero tanto la bomba como la danza realmente es un género son géneros bailables y cantados que se componen de diferentes géneros musicales en el caso de la bomba cuando la lean una de las cosas que van a a encontrar es mi insistencia en hablar de bailes con bombas no baile de bomba para diferenciar que primero que son muchos y que históricamente son muchos los bailes que se bailaban en Puerto Rico por afrodescendientes y por africanos de reciente arribo que se tocaban con tambores y que la palabra bomba se mantiene mayormente porque los registros que uno consulta fueron escritos por autoridades gubernamentales y mayormente puertorriqueños blancos y en lugar de utilizar el nombre que se le daba a los tambores por los protagonistas de estas músicas pues ellos simplemente hablaban de bomba en términos bien genéricos y elementales todos estos tambores son bombas pero con las descripciones por ejemplo uno escucha uno lee una descripción de 1844 y se da cuenta que hay que se describen a negros dando trullas en San Juan y el autor dice cargando sus bombas definitivamente uno no puede hacer la traducción literal de que son las mismas bombas los barriles que uno hoy día contempla en los bailes con bombas por ejemplo en el caso de la danza cuando se habla de metagénero pues se hace referencia a que la danza fue uno de los de los primeros géneros no solamente que tenía diferentes géneros sino que se fusiona con otros géneros puertorriqueños y se encuentran se habla de danzas aguinaldos inclusive la forma y manera en que Quintón transcribe los aguinaldos los seis de aguinaldos y los aguinaldos es usando la forma de la danza para el siglo XX por ejemplo la danza se va transformando y por ejemplo en Arecibo un Carlos Padilla crea una danza canción donde le pone texto al paseo que generalmente cuando uno escucha una danza cantada el paseo no tiene texto pero entonces es una danza que se canta a dúo como la 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 famosa danza me disculpa si me olvidó ese título pero que es un tipo de danza que enfatiza la parte cantada y segundo es una transición o yo encuentro que es una transición hacia un nuevo género musical puertorriqueño que se llama la canción criolla puertorriqueña y de esa forma rompemos se da la información que se quiere dar sobre la danza y sobre la bomba pero al mismo tiempo no solamente se cuestionan sino que se explica por qué ya no podemos hablar de la bomba y no podemos hablar de la danza cómo se venía hablando hasta finales del siglo XX así que mayormente para los investigadores este tipo de trabajo es excelente primero porque nos abre al público en general y en segundo nos fuerza a sintetizar información pero al mismo tiempo introducir al público hacia una nueva forma de pensar imaginar y de contar y de relatar géneros puertorriqueños o metagéneros puertorriqueños tan tradicionales y populares en la cultura puertorriqueña como la bomba y la danza gracias alondra de los bosques gracias hay varios ejemplos lo que quise mientras hablaba sobre la danza quería demostrar del público verdad las diferentes informaciones el escrito y esto ha sido un trabajo en conjunto noel y noralí trabajaron con el contenido específicamente y en su proceso de conceptualización hicimos unas páginas que yo le pedía a ellos que me dividieran y me dieran instrumentos que se utilizaban por género que me dieran algunos ejemplos de instrumentistas o de compositores y entonces yo buscaba esos compositores me ha servido muchísimo las grabaciones de mi grupo de cultura como ustedes pueden ver en otra página que había por ahí pues utilicé dándole crédito a las personas y al grupo de cultura y podemos utilizarlo la colección de Johan de Mason ha sido fundamental y ahí vemos la importancia de esta colección que mañana presentaremos aquí tenemos alma sublime por Juan Morel Campo que esto es una de las primeras grabaciones de alma sublime y lo interesante como sintetizó Noé en su trabajo la danza la reconocemos hoy en día en orquestas y bandas pero la danza era una música sumamente popular que se tocaba también con guitarras y cuatros que no eran necesariamente en esa instrumentación que estamos acostumbrados a verla mi computadora no me está permitiendo escuchar alma sublime de hecho quería señalar la guaracha si se analiza musicalmente la guaracha de Morel Campos grabada en el 30 como parte de la industria se graba como una guaracha con tendencia cubana pero melódicamente es una guaracha puertorriqueña y tiene muchos elementos melódicos de las danzas puertorriqueñas de Morel claro para mí esto es excitante ese tipo de análisis porque Morel Campos precisamente es un ejemplo de un compositor puertorriqueño muchos años antes de que naciera Rafael Hernández que simplemente sintetiza muchos géneros musicales en su composición y no es de extrañar que en esa melodía la forma melódica y de cantar la danza se deje de entrever en esa guaracha gracias Noel y nada quisiera terminar ya nuestro interés como colectivo es aumentar el contenido que podamos llegar hasta nuestros días porque la música puertorriqueña o la música que se toca en Puerto Rico pues sumamente amplio su desarrollo y eso está veremos de acuerdo a si logramos obtener algún tipo de fondo para continuar en este esta encomienda así que Ilda te paso a ti para que podamos contestar algunas preguntas que pueda tener el público recuerden que pueden accesar ya a la enciclopedia a la enciclopedia de Puerto Rico en línea al mapa musical de Puerto Rico está disponible aunque seguimos trabajando estamos revisándolo poco a poco de modo revisándolo está disponible en este momento en un futuro también queremos también proveer actividades pedagógicas como las que hablo Nora en el día de hoy para que sea mucho más utilizable y que se pueda ¿verdad? servir para los estudiantes en Puerto Rico también estamos y déjame recalcarlo estamos en proceso de traducir el mapa musical de Puerto Rico en la institución en la cual laboro en estos momentos tiene un programa en la certificación en traducción y estudiantes avanzados en español pues comenzaron vamos a traducir la sección de bombas en estos momentos así que próximamente ya estaremos subiendo el mapa y traduciéndolo para también porque tenemos una población solamente importante ¿verdad? de puertorriqueño en los Estados Unidos incluyendo a mi hija que eventualmente dominará el inglés así que también queremos traducirlo al inglés para que sea mucho más accesible así que te dejo de aquí de compartir y ya gracias Hugo gracias Noraly y gracias a Noel por esta presentación y gracias a todos realmente por compartir con nosotros toda esta información ha sido una mañana muy 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 emocionante y la realidad es que solamente hay una pregunta los mensajes han sido más de felicitaciones a todos por sus trabajos y la pregunta surgió cuando estaba hablando Noel y dicen aquí que esta persona vive en Miami y que siempre ha oído los cubanos decir que la huaracha viene de Cuba ¿por qué dicen esto? Bueno Noraly y Hugo pueden unirse a la conversación primero porque es una conversación que nosotros mismos hemos tenido y tiene que ver con el hecho de que hasta principios del siglo 21 o en términos de conocimiento popular se mantienen una forma de hablar de las músicas de los países con lo que se llama la la el mito de los orígenes ¿no? de que los géneros primero que los géneros musicales son unos solos y segundo de que tienen unos orígenes únicos y por lo menos de mi parte yo he roto con ese tipo de apreciación a partir de mis lecturas y especialmente parafraseando un concepto de de Turino un etnomusicólogo norteamericano donde hablando de las músicas alpinas de las de los andinas él dice la música no se mueve la gente sí y entonces no nos damos cuenta que sí que así como nosotros hoy día damos por sentado que hay una influencia y una presencia y una y una correlación y una fertilización cruzada entre las músicas norteamericanas y las puertorriqueñas por razones obvias pues no le aplicamos ese mismo principio a las músicas puertorriqueñas del siglo XIX y de principios del XX ¿no? si nosotros éramos parte de un imperio español quiere decir que los puertorriqueños este nos movíamos a través del imperio por ejemplo un compositor puertorriqueño como Pericaz Ponceño pero él estaba estacionado en Caracas Venezuela y él participaba de la vida artística puertorriqueña y de competencias de música y él enviaba sus composiciones y ganaban premios en Puerto Rico pero él vivía en Venezuela ¿no? pero esa parte de la migración puertorriqueña nunca se habla ¿no? por ejemplo el mismo Morales que nace en Gurabo violinista de concierto se casa con una mexicana muere en México pero como nunca su carrera no se hizo en los Estados Unidos pues si no llega a ser por el interés y el trabajo del profesor Irizarry Murray nosotros nunca supiéramos de uno de los primeros concertistas internacionales que murió muy joven murió en 1911 ¿no? y así sucesivamente con el caso de la Guaracha la palabra Guaracha se está usando en las Américas desde el 1650 así que la palabra Guaracha no está atada a Cuba desde un principio y en Puerto Rico cuando uno escucha ciertas danzas uno se da cuenta por ejemplo hay una danza de Morel Campos que tiene en el bajo los los toques básicos de lo que eventualmente va a ser la plena ¿no? y es que se nos olvida que en Puerto Rico había un repertorio de música de carnaval que no no se ha estudiado y no se ha trazado tratado de trazar así que no es de extrañar que para los 1930 cuando se comercializa y se populariza el uso de la Guaracha cubana encajara muy bien dentro de un hacer puertorriqueño inclusive hay Guarachas puertorriqueñas que terminan cantándose como plena y que la gente las canta como plena pero que su origen realmente son como Guarachas ¿no? como el choferito los muchachos de Cataño etcétera etcétera excelente no sé si alguien más quiere comentar entre Noralín y Hugo no quería solamente señalar que en la descripción que tenemos de Guaracha pues también utilizamos recursos ya publicados que también abordan el término y por ejemplo Fernando Ortiz hace referencia a la Guaracha y también reconoce que es un término que viene vía México por las sandalias los Guaraches que son sandalias que se utilizan en México y que tiene sus orígenes en el teatro bufo cubano que por eso también muchas de las letras de las Guarachas tienen ese toque humorístico por ejemplo si pensamos borracho no vale muchas Guarachas populares tienen por regla una letra humorística y pues tiene su vínculo al teatro bufo cubano de principios del siglo XIX no sé si Hugo quiera añadir yo lo único que quisiera añadir a esto a la discusión por más allá me parece que ya Noel y Noralí han establecido la base musical ¿verdad? me parece que también muchos de estos comentarios están basados en un discurso nacionalista musical la idea de de ascribirle una nacionalidad a a los géneros porque se dan o se construyen en procesos de consolidación nacional como en el caso de Cuba así que necesitamos buscar en el caso de Cuba en el caso de Puerto Rico también no estamos exentos de estas discusiones una sonoridad que nos distinga a nosotros como nación pero eso es parte de todo un proceso extra musical entonces muchas veces cuando en el caso del Caribe en el caso de Cuba que ha tenido ha sido tan importante por sus músicas pero sobre todo por el contexto en cual esas músicas pudieron viajar su cercana a los Estados Unidos su población en el estado en Nueva York del siglo XIX las comunidades cubanas en Cayo Hueso en las comunidades cubanas en Tampa antes en una relación sumamente estrecha con los Estados Unidos que se traduce en una relación comercial y la industria de la música en los Estados Unidos aprovechó ese aspecto así que y claro está en el proceso de conservación nacional se aprovecha ese aspecto porque una vez que sonamos de una manera somos distintos a Cuba a Puerto Rico a Dominicano lo que sea pero en la realidad como dice Noel y voy a usar una palabra de Noel la transhumancia ese ir y venir constante de gente a través de todo el Caribe y voy a utilizar otras palabras de otro antropólogo que ya ha fallecido Ramón López que dice los orígenes inatrapables de la pena porque es casi imposible tú apuntalar los orígenes nosotros cuando estudiamos música rara vez estamos pendientes a esos orígenes nuestro interés básicamente es las dinámicas sociales y musicales que se da alrededor de estos múltiples géneros pero no ya no quiero extenderme más gracias definitivamente hay que hacer un coloqueo de esto así que estamos pendientes queda pendiente porque la conversación es necesaria y es muy buena aquí me alegra verdad que hayamos podido brindarles un pedacito de espacio para compartir con todos nosotros su maravilloso trabajo así que yo se los agradezco y nada no hay más preguntas aquí sigue en el chat de Facebook después ustedes pueden entrar aquí sigue la conversación entre varias personas sobre la guaracha así que los dejamos por ahí de mi parte quiero darle las gracias a Lisset a Suheili y a Julio Mercado que fueron los primeros que presentaron gracias Noraly gracias Noel y gracias Hugo gracias por acompañarnos a celebrar la semana de la biblioteca hoy dimos inicio ya mañana tenemos una una serie de actividades Hugo también va a estar por ahí así que voy a aprovechar y les voy a dejar saber a todos los que nos acompañan que mañana a las 10 de la mañana vamos a tener nuestra segunda conferencia en línea se titula colecciones puertorriqueñas en la diáspora y aquí vamos a estar trabajando directamente con la biblioteca pública de Nueva York con Paloma Celis Carvajal vamos a tener también la presentación por Lindsay Whitworth y Aníbal Arocho desde el Centro de Estudios puertorriqueños en Nueva York y con Hugo Viera y Alan Burdet desde el Archivo de Música Tradicional en la Universidad de Indiana esto va a ser a través del canal de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña y nada nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad y seguimos por ahí así que gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias